Y nuevamente viene la agrupación musical ¡Vamos! ¡Perú! El avioncito que vi ya llegó a aterrizar El avioncito que vi ya llegó a aterrizar Para que me lleve a mí y me lleve a otro lugar Para que me lleve a mí y me lleve a otro lugar Mi sueño era volar, necesito a otro lugar Mi sueño era volar, necesito a otro lugar ¿Dónde está mi amorcito? ¿Quién le manda a dos de amar? ¿Dónde está mi amorcito? ¿Quién le manda a dos de amar? Para producciones musicales ¡Un besito del mundo! ¡Adiósito! Avioncito no demore hasta el vuelo de una vez Quiero llegarlo más pronto y encontrarlo a mi querer Quiero llevarlo más pronto y encontrarlo a mi querer Gracias amigo piloto Gracias amigo piloto por traerme en su avioncito Gracias amigo piloto por traerme en su avioncito ¡Está todo realizado! ¡Todo se ve muy bonito! ¡Ya está todo realizado! ¡Todo se ve muy bonito! ¡Está todo realizado! ¡Todo se ve muy bonito!